... José Alberto es muy bueno, ¿eh? José Alberto es muy bueno José Alberto, ¿no? Sí, sí, José Alberto Vale, tenéis que poneros todo vuestro equipo haciendo una rueda, un círculo y aguantar, o sea, el que se ponga antes, pues ganar Está colocado, tío No sé, se le va a dar un poco ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Está grabado! Es que yo... con una gana... Estaba con piernas... Yo, yo, yo... Ahí estaba, yo qué sé... Era lo que estaba muy fuerte, ¿no? Ya, lo mejor que yo he hecho es mi hija Lo que he visto es mi hija ¡Ah! ¡Oh, no les regalo! ¡Ah! ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, ahora tenéis que poneros de acuerdo todos para hacer un círculo grande Vosotros peéis un círculo grande para hacer el círculo grande Y ya poneros atrás Más fuerte de quien empiece. Dio, repita. ¡ 비jrtelo! ¡Empieza el rey! ¡Título! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ana! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Gloria! ¡Venga, Ana! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! ¡Aplausos! ¡Aplausos!